muy buenos días en esta mañana traemos a todos ustedes una conferencia especial a través de la televisión cristiana titulada el halloween la fiesta de la brujería en el capítulo 18 del evangelio de mateo el señor jesucristo nos da una de las revelaciones más asombrosas penetrantes y profundas acerca del reino de los cielos y dicen aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos y llamando jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis no entras al reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar jesucristo dice en otras palabras en este último versículo que cualquier ser humano que haga tropezar a un niño la palabra tropezar es en el griego escandalizo que significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo jesús dice que cualquier ser humano que arruine la vida de un niño con una mala conducta o con un ejemplo nocivo ha perdido el derecho de seguir viviendo en el año 835 después de cristo en el siglo 8 después de cristo el papa gregorio cuarto designó el día primero de noviembre como el día de todos los santos esta palabra todos los santos es la palabra hollow que es un término antiguo del inglés para definir lo que es el santo o los santos y la palabra in es una abreviatura de la palabra even en inglés entonces la palabra hollow es santos y even es una abreviatura de en que significa la víspera en inglés entonces la palabra hollow in significa la víspera de todos los santos la tarde anterior a este día el 31 de octubre que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos de ahí se derivó el nombre de halloween mucho antes de que la iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos donde se celebraba o donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena por lo cual se va a los panteones el 1 y el 2 de noviembre seguidos del halloween para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena y que si no se las llevan estos muertos se van a vengar de los vivos en la historia de la iglesia el halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas quienes fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que emigraron del asia a francia y a inglaterra llamados en la historia los celtas los celtas los celtas fueron pues repito el primer pueblo que vino de asia a establecerse en europa y de ahí la grande similaridad entre la religión de los druidas que eran los sacerdotes de los celtas y el hinduismo vamos en esta noche a comenzar a ligar cabos y a unir los eslabones para que podamos tener un cuadro perfecto y exacto porque todas las ideas todas las fiestas todas las filosofías tienen forzosamente que tener una raíz así como en el hinduismo los celtas también creían en la reencarnación especialmente en la transmigración del alma que enseña que los seres humanos pueden otra vez renacer en animales los celtas vivieron y se establecieron al norte de francia y en las islas británicas y estuvieron involucrados en la brujería en las ciencias ocultas en la magia en la astrología en las comunicaciones con los espíritus y en la adoración de la naturaleza adoraban los árboles el mismo término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble de manera interesante el 90 por ciento de las apariciones ustedes de una película que se llamó donde había unos círculos que parece que los extraterrestres los habían hecho una perdón no oigo señales esta película fue atraída precisamente porque comenzaron a aparecer en inglaterra y en irlanda círculos en las cosechas por todos lados que se encuentran y no es coincidencia en la proximidad geográfica de las antiguas ruinas de los druidas llamados stonehenge y ahí precisamente aparecieron estos círculos cerca de donde estaban establecidos en las islas británicas los sacerdotes druidas actualmente estos círculos en las cosechas se consideran de origen sobrenatural de ahí la razón por la cual hicieron la película titulada señales los celtas adoraban al señor de la muerte especialmente el día 31 de octubre a este a esta fiesta que celebraban el 31 de octubre le llamaron la fiesta de invierno de samaín que ofrecían sacrificios humanos con los niños creían también que descendían del dios dis el cual fue el dios romano de la muerte los ser los celtas y los sacerdotes destruidas comenzaron entonces el año nuevo el primero de noviembre que marcaba el inicio del invierno comenzaron a enseñar en europa que el 31 de octubre el día anterior al año nuevo y el último día del año el señor de la muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales entonces el señor de la muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el año próximo las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez las almas de los condenados reencarnaban en animales los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podía aliviarse con el purgatorio con oraciones a los muertos con sacrificios o con regalos al señor de la muerte muchos festivales alrededor del mundo comenzaron a contagiarse y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que le llaman el joli los indios heroqueos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en méxico tenemos el 2 de noviembre como el día de los muertos donde la gente va a los panteones a llevarle a sus difuntos comida regalos dulces calaveritas y diversos regalos una vez yo le preguntaba a una señora que cuál era la razón por la cual le llevaba flores a sus muertos al panteón y otra señora le llevaba una olla de mole entonces esta señora llegaba al panteón con su ramo de flores grandísimo y se encontró a la india maría ahí en el panteón con la olla de mole y le dice la señora richeliu a la india maría india bruta quien crees que se va a comer ese mole y le contesta a la india maría sus muertitos cuando vengan a recoger sus flores entonces tanto los que le llevan comida a los muertos como los que le llevan flores a los muertos los dos las dos tipos de seres humanos están actuando simplemente en ignorancia porque las flores se van a marchitar el muertito no está ahí ni tampoco el alma del difunto está ahí ni tampoco se van a comer la comida entonces todas estas costumbres paganas tienen una raíz y se ha convertido repito en muchos países como una festividad o como parte de nuestra propia cultura sin embargo cuando un ser humano viene a la conversión cuando un ser humano se convierte como niño cuando un ser humano se convierte a jesucristo jesucristo entra a nuestra vida mediante el espíritu santo con un propósito específico después de pagar por nuestros pecados y el propósito es guiarnos a toda la verdad y jesús dijo cuando vosotros conociese la verdad la verdad os hará libres los cristianos pues tenemos la revelación de dios en las sagradas escrituras acerca de las cosas que debemos de practicar las cosas que debemos de sacar de nuestra vida aunque nuestros queridos papás y abuelitos nos hayan enseñado no necesariamente significa que las costumbres de mi padre que me fueron transmitidas a mí o de mis abuelos hayan sido aceptables y agradables a los ojos de nuestro padre celestial ahora lo más importante para nosotros es buscar qué cosa le agrada a nuestro padre celestial y si alguna cosa que me fue transmitida alguna filosofía alguna ideología alguna parte de mis festivales que celebramos en cualquier país van en contra de las enseñanzas de mi padre celestial yo debo decidir a qué amo quiero obedecer qué con los disfraces de halloween relacionados con el paganismo puesto que el halloween como estamos descubriendo tiene su origen en el paganismo y en la brujería de los celtas es lógico que podamos nosotros descubrir detrás de los disfraces del halloween de que los disfrazan a los niños los disfrazan de brujos los disfrazan de brujas con escobas con arañas con máscaras de monstruos etcétera etcétera porque porque esto era lo que los chamanes o los brujos hacían se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse a través de un ratón un murciélago o una bruja la vida que ellos habían perdido en las almas errantes y las cuales podrían ser sacadas del purgatorio para que pudieran ellas descansar eternamente el halloween no fue practicado en la historia americana ni tampoco es una fiesta americana comenzó a ser celebrado hasta fines del siglo 20 a perdón a principios del siglo 20 y fue iniciado como una fiesta en irlanda del norte en irlanda del norte hasta que miles de irlandeses emigraron a los eeuu de norteamérica y trajeron la tradición de la fiesta del halloween a eeuu hasta cierto grado pues el halloween es moderno es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos en el festival de los sacerdotes druidas de los celtas irlanda es el único país en el mundo actualmente donde el halloween es una fiesta nacional los disfraces y las máscaras del halloween tienen su origen en los chamanes en los brujos los cuales repito cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras con el mundo de los espíritus el disfraz puede absorber según los brujos el poder del animal que lleven el disfraz o el representado en la máscara así que el que se disfrazaba de brujo un espíritu de brujería lo poseía el que se disfrazaba de frankenstein frankenstein lo poseía el que se disfrazaba de duende o de murciélago ese animal era el que poseía a esa persona así pues los disfraces del halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas celtas que participaban en las ceremonias disfrazados con pieles y máscaras de diferentes animales para obtener la fuerza y el poder y el espíritu de ese animal pero nosotros hemos oído en el halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama trick or treat y tocan las puertas de las casas y aquí dicen truco o treta de dónde viene ese trick or treat en inglés o truco o treta que todos los niños en el halloween usan al tocar las puertas de las casas esta palabra significa o me regalas o te engaño estas palabras están relacionadas con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche del halloween por ejemplo si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus entonces los espíritus engañaban de ahí viene la palabra trick que significa engañar a los vivos y hacían que les sucedieran cosas malas los druidas creían que si los dioses o los espíritus no eran aplacados con comida o no se les regalaba comida entonces buscarían venganza contra ellos entonces llegan los niños a las casas y dicen o me das un regalo o te engaño fíjense nada más si nuestros hijos van a participar de esto y los niños estoy seguro que la mayor parte de ellos ni siquiera los papás saben qué significan esas palabras trick or treat pero eso es exactamente lo que significa o me das un regalo o te engaño y de ahí la costumbre que cuando la gente no les da dulces te ponchan las llantas de tu carro te avientan ratones ahí a tu jardín te avientan arañas te avientan huevos te avientan jitomates o hacen algún algún mal porque o si no me hace un regalo me vengo contra ti esto es exactamente lo que hacen los niños en el halloween de qué manera se podía relacionar el halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio durante la edad media la iglesia romana hizo el primero de noviembre el día de todos los santos y el día 2 de noviembre el día de todos los muertos o de todos las almas en pena el día de todos los muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio el día 13 de mayo del año 609 después de jesucristo el papa bonifacio cuarto dedicó el panteón romano a la virgen maría y a todos los santos mártires y en el año 835 después de cristo el papa gregorio cuarto transfiere esta festividad de todos los santos al día primero de noviembre y le extiende a todos los mártires del purgatorio así pues el primero de noviembre día de los santos y día después del halloween se convierte en el día dedicado por la iglesia romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena y que al llevarle regalos comida o flores dulces o calaveritas a los panteones harán que las almas que estén en pena puedan descansar y salir más pronto del purgatorio el día 2 de noviembre fue el día que se decretó oficial para orar por las almas de los muertos santos de dios que dice la biblia al respecto bueno dicen hebreos 9 27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio de acuerdo a la enseñanza de las sagradas escrituras damas y caballeros cuando una persona muere y dios quiere que tú sepas esto cuando tú vayas a morir o cuando tu esposo murió o algún familiar tuyo murió en ese momento su cuerpo se queda ahí en la tumba se lo comen los gusanos no importa que lo cremen podemos cremar a los muertos los cristianos claro que lo podemos hacer es más te vas a ahorrar todo el mercantilismo de los funerales y la capilla ardiente y el lloriqueo de 50 personas ahí que ya lo siento lo siento y que ni lo sienten tampoco pero verdad es la costumbre no importa que nos cremen porque de todas maneras se va a volver en polvo nuestro cuerpo o no importa que nos entierren normalmente en ese momento tu cuerpo se deshace se convierte al polvo la biblia dice en génesis porque somos polvo físicamente y nuestro cuerpo regresa al polvo de donde dios formó la primer pareja humana pero qué pasa con el alma y con el espíritu que todos traemos dentro de nuestro ser la biblia dice claramente vayamos a génesis capítulo 35 génesis capítulo 35 y veamos dos palabras en el hebreo que nos demuestran la diferencia entre el alma y entre el espíritu desgraciadamente se ha dado una enseñanza que se llama dicotomía o sea que solamente el alma y el espíritu es lo mismo y que somos alma y espíritu y cuerpo pero la biblia enseña lo contrario somos espíritu tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo gloria a dios por la vida que haríamos imaginan ustedes si no tuviéramos la biblia quien podría decirnos verdad que lo que estamos haciendo está bien que está mal quien tiene realmente la verdad los druidas los celtas los marxistas los hindúes el Dalai Lama Mahatma Gandhi Confucio Hare Krishna quien entre todos nos puede decir realmente la verdad si no podríamos haber conocido la verdad en génesis 35 dice el versículo 18 y aconteció que al salirsele el nepesh apúntalo ahí el alma en el hebreo es nepesh se pronuncia nepesh la ch en hebreo se pronuncia como jota nepesh murió vemos pues que cuando muere benoni o benjamín algo se le sale y la biblia le llama alma que en el hebreo es nepesh versículo 29 y exhaló isaac el ruaj se tradujo espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron en saúl y jacob sus hijos la biblia nos dice que al morir dos cosas se salen de nuestro cuerpo cuántos de ustedes no levanten la mano pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias que se llama desdoblarse yo la tuve hace aproximadamente como ocho meses o un año yo no estaba me estaba durmiendo eran como las 10 y media 11 de la noche y literalmente así sentí que me salía de mi cuerpo y esta experiencia de que despegas y dejas tu cuerpo abajo y lo ves la han tenido miles de personas en el mundo principalmente en los hospitales aquellos que se encuentran en agonía que se han visto y han dicho yo vi en el quirófano mi cuerpo y cuando se le cayeron el bisturí al suelo del médico y te puedo decir el nombre la enfermera que no lo que nunca sé ni cómo se llamaba pero yo lo oí cuando estaba desdoblado mi cuerpo pero estas experiencias que se llaman desdoblamientos han sido experimentadas por millones de seres humanos dios ha permitido que muchos experimentemos esto para que nos demos cuenta que cuando nosotros morimos no vamos a sentir absolutamente nada nos despegamos de nuestro cuerpo y seguimos vivos seguimos vivos seguimos vivos entre los vivos pero el lugar de destino solamente es o hacia arriba o hacia abajo en el infierno no existe tal cosa como un término neutral llamado el purgatorio porque no está en la biblia el purgatorio está establecido que muramos una sola vez e inmediatamente se dicta sentencia o te vas al centro de la tierra donde se encuentra el infierno tu alma y tu espíritu se bajan al centro de la tierra tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te esperas en el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos capítulo 5 de san juan capítulo 11 y primero de corintios capítulo 15 acabando esta conferencia voy a hablar de eso de la resurrección de los muertos y cómo será nuestro cuerpo en el otro servicio pero cuando tú mueres tu cuerpo y tu alma se van al centro de la tierra y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de cristo en la cruz del calvario tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de dios apocalipsis 6 según de corintios capítulo 5 ausentes del cuerpo presentes en el señor y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de dios y decían a gran voz hasta cuando señor justo dios y verdadero venga nuestra sangre de los que moran en la tierra la biblia nos habla de las almas que están ya ahorita en la presencia de dios esperándonos y diciéndonos apúrense nosotros aquí luchamos y la ambulancia y meten electroshock y queremos que la gente se siga aquí en este mundo verdad por el instinto de sobrevivencia que tenemos pero la biblia nos revela en filipenses 1 que para los cristianos el morir es ganancia yo recuerdo cuando tuve esa experiencia que me estaba desdoblando en ese momento no piensas que la renta que el acreedor que la letra del coche que las los cabritos que hay en la iglesia los lobos que hay en la iglesia que los problemas del mundo que los partidos políticos en ese momento se acabó todo 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 absolutamente todo ningún problema familiar ningún lloriqueo nada absolutamente y sólo queda enfrentarte delante del creador de los espíritus como tu juez o como tu salvador ya no hay ninguna oportunidad en el momento que morimos está establecido que muramos una sola vez no hay reencarnación la biblia contradice toda esta enseñanza de las filosofías orientales todos los saben ustedes que los budistas no le oran a buda el dalai lama tampoco le ora a buda porque ellos no creen ni en el pecado ni en el infierno ni en el cielo ni en la vida después de la vida creen que ahí acaba todo por eso el budismo y el dalai lama son ateos es una religión atea increíble no creen en ningún dios ni en la vida después de esta vida así que no le tienen a quien rezar los budistas solamente hacen invocaciones y cantos para atraer espíritus pero estas enseñanzas son importantes porque la biblia nos revela que no hay después de la muerte otra oportunidad aunque te recen 50 rosarios nadie te saca del pozo del infierno ni nadie te baja del cielo tampoco así que a los muertos la biblia nos manda jamás elevar ninguna oración porque donde estén ya están sentenciados o ya están glorificados en la presencia de dios así que no se nos manda ni existen en la biblia oraciones para los muertos ahora qué relación existe tan profunda entre el halloween y la brujería y las ciencias ocultas aún cuando el halloween se practica y se enseña actualmente y vean ustedes cómo se practica es increíble esto por los niños y con una inocencia verdad en las escuelas ahí donde vivimos nosotros ahí en toluca verdad en todas las puertas de las casas y hay telarañas hay brujas ahí está tu madrina ahí está quien se bueno ahí están qué barbaridad verdad la biblia nos revela lo que realmente está detrás de todo esto es algo mucho más serio que lo que la gente comúnmente piensa y cree toda la opinión de la gente es hay que exagerados hay que fanáticos sin embargo te expresas de esta manera porque no tienes la luz todavía de jesucristo pero cuando te resplandezca la luz del evangelio en tu corazón vas a comenzar a distinguir entre la luz y entre las tinieblas porque dios no quiere que le llamemos a las tinieblas luz cuando son tinieblas es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas involucradas en la fiesta del halloween como encantamientos disfraces de animales monstruos brujas arañas murciélagos diablos telarañas todo lo relacionado con el mundo de satanás en la biblia halloween también es el día en que muchos niños practican la tabla huija para intentar entrar en contacto con los espíritus y el más allá y que algún espíritu les conteste sus preguntas sin embargo la tabla huija niños que me escuchan jóvenes no es ningún pasatiempo inocente porque puede llevarlos a consecuencias demasiado serias como enfermedades mentales o posesiones demoníacas por ejemplo en la ciudad de Nueva Orleans el halloween se practica juntamente con el vudú que es la brujería que se nació en Haití donde los brujos toman un mono o un muñeco y le clavan alfileres y si alguna persona llega al brujo del vudú y le dice quiero que me mates a Pancho Pantera agarra un muñequito le clavan los alfileres y entonces dicen Pancho Pantera estás bajo maldición en ese momento la biblia nos dice que se ponen en acción movimientos y fuerzas demoníacas reales claro que hay brujos charlatanes y hay brujos de deberas la brujería verdadera es real y hay personas que están bajo la influencia de satanás y de los demonios y estos demonios en ese momento cuando se le clavan los alfileres al muñeco salen disparados los demonios y se van contra esa persona aunque viva en Canadá aunque te ponen a hacer brujería desde otro continente otro continente van y matan a la persona si la persona a la que se le hizo la brujería vive en pecado y lejos de Dios se acuerdan ustedes cuando Balán en el libro de los números quiso hacerle brujería al pueblo de Israel que le dijo Balán que el rey maldice al pueblo de Israel y le dijo Balán no puedo porque están bajo la bendición de Dios porque el Señor es nuestro refugio nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Él es nuestro escudo pero pero como pudo Balán maldecir al pueblo de Israel cuando pudo inducirlos a que pecaran fornicando con las mujeres moabitas y entonces la maldición les cayó sobre de ellos que grande enseñanza para nosotros te aplaudimos Padre porque eres nuestro escudo pero Dios nos dice pero recuerda que si te apartas de mí pierdes mi protección ese es lo terrible la tragedia de vivir en pecado el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Salmo 34 y los protege el que habita el abrigo del Altísimo el que está cerca de Dios el que se cobija debajo de Dios morará bajo su protección morará bajo su sombra solo si vives cerca de Dios muchos grupos satánicos consideran el Halloween su noche especial porque según ellos es el único dijo Antoine Lavey el sacerdote de la iglesia satánica en San Francisco California dijo estas palabras el Halloween la noche del Halloween es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda el satanismo y la brujería van de la mano y no es de extrañarse también que el día del Halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños vamos a analizar el Halloween ya ahora desde el punto de vista de la Biblia habiendo escuchado su historia y sus relaciones y vamos a tratar de comenzar a contestar como cristianos sinceramente las siguientes preguntas podemos los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera crees que es inocente realmente y que no vas a ser afectados recuerden algo importante en la Biblia hay dos tipos de pecados nada más no hay mortales ni veniales hay dos tipos de pecados los pecados que se cometen con conciencia el que sabe lo que es bueno y no lo cree le es pecado los que se comenten con conciencia con responsabilidad que yo sé lo que estoy haciendo y el otro tipo de pecado en la Biblia se le llama en el libro de los números lo vamos a examinar después en números 15 el pecado por hierro el que el que el que comete la persona sin una actitud de rebelión ni deliberada ni desafiando a Dios sino que lo comete porque no sabe lo que estaba haciendo así que todos ustedes que están en esta mañana escuchando este mensaje y los que nos ven por la televisión ya no tienen excusa de celebrar Halloween tal vez lo celebraste algún año en tu ignorancia tal vez yo en mi ignorancia pero una vez que estamos conscientes de lo que Dios dice esto es bueno y esto es malo en ese momento Dios nos hace culpables el solo hecho de participar en el Halloween no estamos acaso pisando los terrenos del diablo históricamente no es acaso esta fecha la que han escogido los poderes de las tinieblas a través de los sacerdotes druidas religiones paganas el satanismo y la brujería si nuestra meta es glorificar a Dios creemos que podemos glorificarle participando de esta festividad pagana idólatra y satánica la Biblia nos enseña en primera de Corintios capítulo 10 que detrás de cualquier festival pagano se encuentran criaturas espirituales llamadas demonios actuando poderosamente para afectar nuestra conducta y diario vivir dice 1 Corintios 10 del 20 al 23 1 Corintios 10 del 20 al 23 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos hacerlos al Señor somos más fuertes que Él todo cristiano tiene que enfrentar una ocasión en su vida en la que hemos decidido seguir a Cristo y nos van a venir las tentaciones ahí está tu cuñada tu suegra tu aprimos tus hermanos amistades que nos van a tratar de jalar a las cosas que ellos hacían quiero que seas la madrina de Ramos de mi hijita que va a hacer su primera comunión quiero que en la escuela van a hacer estas cosas y el cristiano va a tener que enfrentarse a lo que se enfrentaron los profetas de Baal cuando Elías les dijo si Dios es Dios sírvalo y si no sigan con sus ídolos si Cristo es Cristo síguelo y si no ok sigue haciendo buscando agradar a tu familia y a los hombres y no a Cristo pero sabes una cosa no vas a poder agradar a tu familia a tus amistades y a Dios tampoco porque el que queda el que quiere servir a dos amos con alguno va a quedar mal y tú vas a tener que decidir ya saber que se prega un precio por seguir a Jesús el que no quiera cargar su cruz y seguirme y negarse a sí mismo no es digno de ser mi discípulo vas a descubrir que ser cristiano no es venir aquí a la iglesia y sentarte y calentar tu silla y simplemente tener una religión a tu conveniencia que cualquier cosa que te pida que vaya en contra de lo que a ti te gusta ya no vas a hacer y mejor me voy con los mormones con los tetivos de Jehová o me voy al romanismo o al judaísmo cuando vienes a Cristo el Dios que enfrentamos es un Dios celoso que demanda de nosotros consagración y dedicación y que tenemos que demostrar a través de nuestra obediencia a sus mandamientos si verdaderamente le amamos con el corazón en el libro de Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 versículo del 10 al 12 se nos da una lista de la de las ciencias ocultas donde Dios prohíbe que ningún ser humano pise estos terrenos Deuteronomio 18 del 10 al 2 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero la palabra agorero les voy a ir dando las palabras en el hebreo son importantísimas para los estudiantes de teología de la biblia la palabra agorero es la palabra hebrea anán como suena anán que significa astrólogo o creer que los astros o los poderes de la naturaleza pueden influir y dirigir mi vida no se ha hallado en ti dice Dios quien traiga y colgando en el cuello géminis piscis virgo tauro leo porque son símbolos de la astrología y la astrología es condenada por Dios como algo que pertenece a las ciencias del ocultismo y no la confundas con la astronomía no confunda la gimnasia con la magnesia una cosa es astrología creer que los astros me van a dirigir y voy a consultar mis horóscopos y otra cosa es la astronomía que es el estudio del movimiento y la posición de los astros en relación a la física son dos cosas enteramente diferentes la astrología es satánica y las personas que consultan sus horóscopos están consultando a los demonios enseguida tenemos la palabra sortílego esta palabra es nahash en el hebreo nahash y significa controlar a otra persona por hechizos o encantamientos controlar a una persona por hechizos o encantamientos no se ha hallado entre nosotros ninguna mujer que le dé toloacha al esposo que le dé hierbas posimas mágicas cualquier persona que trate de usar hierbas o cualquier otra cosa para meter brujería a otra persona o para arrastrar a otra persona o para desearle mal una persona la biblia le llama sortílego luego tenemos la palabra hechicero la palabra hechicero la palabra hebrea kashab con k kash k-a-s-h-a-p de papá kashab y significa murmurar cantos mágicos para atraer espíritus hace poco que vino este señor del medio oriente verdad el Dalai Lama se juntaron bueno brujos chamanes y tú podías oír cuánta gente cuántos chamanes estaban haciendo esto cuando tú oigas así ese Hare Krishna chamanes brujos etc etc están invocando a través de la murmuración o de los cantos mágicos invocando y llamando a los demonios no se ha hallado entre el pueblo de Dios nadie que practique estas cosas luego tenemos la palabra encantador esta palabra es la palabra hebrea chever como suena con b chica chever c-h-e-b-e-r que significa lanzar brujería aquí aquí entra el vudú tratar de lastimar a alguien a través de la brujería esto es la palabra encantador y finalmente la palabra adivino que la palabra hebrea o ve de víctor of nada más así of y es el medium o las personas que invocan a los espíritus para comunicarse con los vivos en las sesiones espiritistas dice el versículo 12 porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones de delante de ti Dios sacó a los cananeos de la tierra de Canán por causa de que estaban sumidos en las ciencias ocultas de donde nos saca Dios nos saca Dios de todo estos paganismo de todas estas brujerías de todas estas prácticas de que el café turco que la bola de cristal que la necromancia que doblar cucharitas con la fuerza de la mente que la telepatía que el hipnotismo todas estas prácticas pertenecen a las ciencias ocultas y Dios quiere que tengamos la parabólica abierta levantada para que ya discernamos entre el bien y entre el mal para que sepamos que eso no le agrada a Dios y que eso si le agrada a Dios el cristiano no puede mezclar y tener una ensalada un chorizo ahí de paganismo con brujería y con cristianismo eres o no eres hijo e hija de Dios y esta es la razón por la cual Dios te va a defender porque yo honro a los que me honran dice el Señor vean ustedes en Jeremías 10 versículo 2 Jeremías 10 versículo 2 así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman en la tercera carta de Juan antes de Apocalipsis el apóstol dice en el versículo 11 amados no imitéis lo malo sino lo bueno no es la participación del Halloween una imitación no es seguir esta fiesta participar como dice el dicho tanto mata peca el que mata la vaca como el que estira la pata no es tu pura presencia y ahí voy a disfrazar a mi hijo de brujilla al otro chiquito con cara de murciélago y al otro le pega una telaraña en la espalda y en la escuela ahorita ya en la mayor parte de las escuelas nos están pidiendo que mandemos a nuestros hijos y que celebremos esta fiesta y nosotros como ustedes tenemos que llegar y saber una cosa en primer lugar legalmente no se nos puede obligar a eso porque no forma parte oficial de un programa de educación pública en segundo lugar tienes tú que ir a tu escuela o de plano no mandar a tus hijos ese día o hablar con los maestros somos cristianos y no creemos en la fiesta del Halloween para que no entres y déjale esta conferencia que estamos y le regalo esto para que la oiga bien el día del Halloween que le van a poner cero a mi hijo que le pongan cero mejor que le pongan cero aquí abajo y no cero ahí arriba en el libro de los Efesios capítulo 5 le estoy dando muchas armas amados santos Efesios capítulo 5 dice la Biblia Efesios 5 versículo 6 al 7 nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos versículos del 11 al 13 y no participéis más claro no puede estar en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo y que dijo Cristo en Mateo 5 vosotros sois la luz del mundo si alguien en tu escuela con tus hijos si alguien a las maestras les va a abrir los ojos eres tú y yo que somos hijos del altísimo a tu familia a quien les va a abrir los ojos para que nos envió Dios para perdonar los pecados y nos al cielo nos envió un mundo donde viene a predicar la libertad a los cautivos a sanar las heridas de los quebrantados a quitarle las vendas a los ciegos y la Biblia dice en Isaías que un velo cubre la mente de los seres humanos por eso hacen lo que hacen y lo hacíamos nosotros también en la ignorancia de nuestro corazón pero ahora somos hijos de luz no regresemos otra vez a practicar las obras de las tinieblas en Romanos 12 9 dice el apóstol Pablo aborreced aborreced lo malo aborreced lo malo seguir lo bueno en tercer lugar no podemos nosotros enviar a nuestros hijos a mezclarse con niños disfrazados de brujas de diablos de duendes y de animales sin creer que no les va a dañar segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 en adelante segunda de Corintios 6 del 14 en adelante no os unáis en yugo desigual con los incrédulos que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial imagínense nada más se junta un grupo verdad de espíritus malignos y mandamos a nuestros hijos a que vayan a acompañar a estos espíritus malignos que se encuentran detrás en el mundo de las tinieblas y creemos que a nuestros hijos no les va a afectar tú crees sinceramente que es un juego esto esto hay que tomarlo demasiado demasiado en serio cuando nuestros nuestros hijos nos pregunten por qué estaban sus amiguitos disfrazados de esa manera y que te pregunten de dónde se originaron esas prácticas será sincero en contestarle que tienen su origen en el diablo y que te pregunte a tu hijito entonces por qué me disfrazaste de brujilda dicen 1 Juan 1 5 al 6 Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él la historia del ocultismo del satanismo de la brujería nos enseñan y aquí quiero terminar que Satanás odia escúchenme Satanás odia con odio jarocho a las mujeres y a los niños principalmente segunda de reyes capítulo 16 segunda de reyes 16 versículo 3 y vamos a terminar sabiendo por qué tanto odio de Satanás a la mujer y a los niños por eso de ahí las palabras tan solemnes de Jesús que el que tropiece a un niño el que arruine la vida de un niño por su mal testimonio o por una conducta nociva pierde el derecho a vivir que tremendo pierde el derecho a vivir esta persona o sea que es algo terrible a los ojos de Dios en segunda de reyes 16 versículo 3 dice la biblia antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel ya en toda la antigüedad quien era el foco de los sacrificios los niños quien es el foco de las misas satánicas de los sacrificios los niños porque son el objeto de satanás para impedirles que lleguen a la pubertad y que si llegan a la pubertad lleguen influenciados por poderes demoníacos lo vamos a ver al final en segunda de reyes 17 versículo 17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinación y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándolo a ira versículo 31 al 33 del mismo capítulo los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac y los de Zepharbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Andramelec y a Namelec dioses de Zepharbaín temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos temían a Jehová y honraban a sus dioses que tremenda contradicción como podemos hacer esto señor soy cristiano y al mismo tiempo estoy sirviendo a los dioses del mundo a los dioses de la brujería a los dioses del ocultismo no podemos repito servir a dos amos temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados al contrario hemos leído en Mateo 18 que Jesús recibió una pregunta maestro quien es el mayor en el reino de los cielos a ver ven para acá pepito y trajo aquí y lo puso en medio de todos los que estaban ahí y Jesús dijo si no os volvéis y os hacéis como este niño no entras allá arriba y si no se humillan como este niño no entran al reino de los cielos y cualquiera que tropiece a un niño cualquiera que le haga un mal a un niño cualquiera que se atreva a violar a un niño ha perdido el derecho a seguir viviendo y si sigue viviendo va a seguir viviendo con maldiciones tremendas en su vida todo le saldrá mal en su vida y nunca disfrutará absolutamente nada que crees que Jesús piensa acerca del Halloween le gustaría ver a Jesús a tus hijos vestidos de brujas de murciélagos de duendes con arañas atrás lo consideraría Jesús ay es algo inocente vamos a ver las ocho conclusiones a las que vamos a terminar número uno Halloween es el día más sagrado para la brujería y para las formas del ocultismo número dos es el día especial para la invocación de Satanás por lo que es especial para los satanistas número tres es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo número cuatro promueve la brujería y el ocultismo entre los niños número cinco es el día especial para consultar la tabla de la guija número seis ayuda a apoyar filosofías paganas como la reencarnación el animismo el shamanismo y el druismo número siete promueve el interés y las creencias en el espiritismo en los médiums en los fantasmas y en la brujería y número ocho y final la intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en la brujería de ahí la palabra de ET el extraterrestre Harry Potter Halloween los Power Rangers Pokémon y últimamente los jueguitos del Yu-Gi-Oh cuidado con esas tarjetas del Yu-Gi-Oh que son totalmente satánicas y de ahí la cantidad de monstruos que están en los que residen evil que por aquí por allá que joven cazador de monstruos y los niños van y ya ni se espantan ya ni se asustan yo con Frankistein hace veinte años no pude dormir tres noches y ahora parece Pinocho comparado con los monstruos que hay Frankistein pero todo es sutil 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 ¿por qué? porque no es de sorprenderse segundo de Corintios 11 porque Satanás se disfraza como ángel de luz a ver pensemos en esto ¿por qué Satanás? la palabra disfrazarse significa cambiar de forma o de apariencia ¿por qué Satanás para presentarse delante de nosotros tiene que cambiar su forma porque lo podríamos descubrir entonces él tiene que presentarse ante nosotros como Jingle Bell Jingle Bell Santa Claus y Halloween brujeritas ay no estás exagerado es un duende mira que linda se ve de brujita la niña disfrazada etcétera se tiene se tiene forzosamente que cubrir con este disfraz de inocencia es inocente pues no tiene nada de inocente a los ojos de la Biblia porque así es como Satanás se presenta ante la gente con cara de verdad de peloncito y aquí vengo verdad de la India a decirles que la paz y que por aquí y por allá toma tu paz vuelvo a repetir la intención satánica el que tenga oídos que oiga es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos Harry Potter es la película y el libro más cruel que existe en los últimos en los últimos 100 años porque con la apariencia de otra vez de inocencia es la introducción a los niños entre la magia blanca y la magia negra mostrándoles que hay magos buenos brujos buenos y brujos malos y que ellos pueden tener poderes para invocar poderes del mal y atraer a los demonios y todo bajo el disfraz de Harry Potter y se los recomiendan en muchas escuelas leer a sus hijos tú niégate dile le hago un trabajo a mi hijo en otro libro pero somos cristianos mi hijo no le basura Satanás quiere introducirlos ahí con qué propósito para debilitar sus conciencias y abrirlos al entrar a la pubertad a las drogas al cigarro al alcohol y a la inmoralidad Satanás tiene que preparar el terreno de la mente humana debilitando la conciencia y no hay forma de debilitar a un niño y de tropezar a un niño más rápido que haciéndole creer que el diablo no existe y que todo es resultado de la inocencia nosotros somos hijos de la luz no somos hijos de las tinieblas vivamos pues como hijos de la luz oremos padre te damos gracias en esta mañana porque hiciste resplandecer en nosotros la luz del evangelio de tu hijo jesucristo mostrándonos señor la realidad que se esconde detrás de un mundo que está cubierto por un velo porque el dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de jesucristo pero ustedes son hijos de la luz no son hijos de las tinieblas andemos pues como de día y no como de noche y porque no nos has dado un espíritu de cobardía sino de valor para enfrentarnos a un mundo hostil a un mundo ignorante lleno de paganismo de idolatría de religiosidad de costumbres traídas desde la antigua babilonia la madre de todas las rameras nos ha salvado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable en esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen la luz de cristo tal vez haya muchos también observándonos por televisión que aún no han invitado a jesucristo a su vida y esta es la razón por la cual vives con tanta confusión ya no sabes a quien creerle pero la voz de jesús se sigue oyendo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la resurrección y yo soy la vida el que cree en mí después de su muerte seguirá viviendo junto con mi padre y conmigo en el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo cristo viene a tu vida en esta mañana si tú le abres tu corazón y le aceptas por la fe y crees lo que él hizo en la cruz al derramar su sangre para pagar por nuestros pecados que tengo que hacer me preguntarás para poder entrar al reino de la luz para sacar tantas tinieblas de mi mente para tener la seguridad del perdón de mis pecados y la vida eterna la biblia dice arrepiéntete de tus pecados vuélvete a mí dice el señor deje el impío sus caminos y el iniguo sus malos pensamientos y vuélvase a mí tendré misericordia de tu vida te perdonaré y te lavaré con mi sangre preciosa en segundo lugar cree que jesús en la cruz pagó por tus pecados y finalmente ahí desde tu lugar usted es por la televisión en la sala de tu casa en la cárcel donde tú te encuentres o los que nos están escuchando a través de esta conferencia por cassette o por cd ahí donde estás dile estas palabras señor mío y dios mío sácame de las tinieblas en que vivo me arrepiento de mis pecados creo que la cruz tú pagaste con tu sangre por mis pecados y te pido jesús en este instante que entres a mi corazón te recibo como mi señor y mi dios lávame más y más de mis maldades alumbra los ojos de mi entendimiento para poder ver tu luz porque es en tu luz donde podré ver la luz en el nombre de veras la brujería verdadera es real y hay personas que están bajo la influencia de satanás y de los demonios y estos demonios en ese momento cuando se le clavan los alfileres al muñeco salen disparados los demonios y se van contra esa persona aunque viva en canadá aunque te ponen a hacer brujería desde otro continente otro continente van y matan a la persona si la persona a la que se le hizo la brujería vive en pecado y lejos de dios se acuerdan ustedes cuando Balaam en el libro de los números quiso hacerle brujería al pueblo de israel que le dijo Balaam el rey maldice al pueblo de israel y le dijo Balaam no puedo porque están bajo la bendición de dios porque el señor es nuestro refugio es nuestro protobusible en las tribulaciones él es nuestro escudo pero pero como pudo Balaam maldecir al pueblo de israel cuando pudo inducirlos a que pecaran fornicando con las mujeres moabitas y entonces la maldición les cayó sobre de ellos que grande enseñanza para nosotros te aplaudimos padre porque eres nuestro escudo pero Dios nos dice pero recuerda que si te apartas de mí pierdes mi protección ese es lo terrible la tragedia de vivir en pecado el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen salmo 34 y los protege el que habita el abrigo del altísimo el que está cerca de dios el que se cobija debajo de dios morará bajo su protección morará bajo su sombra sólo si vives cerca de dios muchos grupos satánicos consideran el halloween su noche especial porque según ellos es el único dijo antoine la vea el sacerdote de la iglesia satánica en san francisco california dijo estas palabras el halloween la noche del halloween es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda el satanismo y la brujería van de la mano y no es extrañarse también que el día del halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños vamos a analizar el halloween ya ahora desde el punto de vista de la biblia habiendo escuchado su historia y sus relaciones y vamos a tratar de comenzar a contestar como cristianos sinceramente las siguientes preguntas podemos los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera crees que es inocente realmente y que no vas a ser afectados recuerden algo importante en la biblia hay dos tipos de pecados nada más no hay mortales ni veniales hay dos tipos de pecados los pecados que se cometen con conciencia el que sabe lo que es bueno y no lo cree le es pecado los que se comenten con conciencia con responsabilidad que yo sé lo que estoy haciendo y el otro tipo de pecado en la biblia se le llama en el libro de los números lo vamos a examinar después en números 15 el pecado por hierro el que comete la persona sin una actitud de rebelión ni deliberada ni desafiando a Dios sino que lo comete porque no sabe lo que estaba haciendo así que todos ustedes que están en esta mañana escuchando este mensaje y los que nos ven por la televisión ya no tienen excusa de celebrar Halloween tal vez lo celebraste algún año en tu ignorancia tal vez yo en mi ignorancia pero una vez que estamos conscientes de lo que Dios dice esto es bueno y esto es malo en ese momento Dios nos hace culpables el solo hecho de participar en el Halloween no estamos acaso pisando los terrenos del diablo históricamente no es acaso esta fecha la que han escogido los poderes de las tinieblas a través de los sacerdotes druidas religiones paganas el satanismo y la brujería si nuestra meta es glorificar a Dios creemos que podemos glorificarle participando de esta festividad pagana idólatra y satánica la Biblia nos enseña en primera de Corintios capítulo 10 que detrás de cualquier festival pagano se encuentran criaturas espirituales llamadas demonios actuando poderosamente para afectar nuestra conducta y diario vivir dice 1 Corintios 10 del 20 al 23 1 Corintios 10 del 20 al 23 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos hacerlos al Señor somos más fuertes que Él todo cristiano tiene que enfrentar una ocasión en su vida en la que hemos decidido seguir a Cristo y nos van a venir las tentaciones ahí está tu cuñada tu suegra tu aprimos tus hermanos amistades que nos van a tratar de jalar a las cosas que ellos hacían quiero que seas la madrina de Ramos de mi hijita que va a hacer su primera comunión quiero que en la escuela van a hacer estas cosas y el cristiano va a tener que enfrentarse a lo que se enfrentaron los profetas de Baal cuando Elías les dijo si Dios es Dios sírvalo y si no sigan con sus ídolos si Cristo es Cristo síguelo y si no ok sigue haciendo buscando agradar a tu familia y a los hombres y no a Cristo pero sabes una cosa no vas a poder agradar a tu familia a tus amistades y a Dios tampoco porque el que queda el que quiere servir a dos amos con alguno va a quedar mal y tú vas a tener que decidir ya saber que se prega un precio por seguir a Jesús el que no quiera cargar su cruz y seguirme y negarse a sí mismo no es digno de ser mi discípulo vas a descubrir que ser cristiano no es venir aquí a la iglesia y sentarte y calentar tu silla y simplemente tener una religión a tu conveniencia que cualquier cosa que te pida que vaya en contra de lo que a ti te gusta ya no vas a hacer y mejor me voy con los mormones con los tetillos de Jehová o me voy al romanismo o al judaísmo cuando vienes a Cristo el Dios que enfrentamos es un Dios celoso que demanda de nosotros consagración y dedicación y que tenemos que demostrar a través de nuestra obediencia a sus mandamientos si verdaderamente le amamos con el corazón en el libro de Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 versículo del 10 al 12 se nos da una lista de las ciencias ocultas donde Dios prohíbe que ningún ser humano pise estos terrenos Deuteronomio 18 del 10 al 2 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero la palabra agorero les voy a ir dando las palabras en el hebreo son importantísimas para los estudiantes de teología de la biblia la palabra agorero es la palabra hebrea anán como suena anán que significa astrólogo o creer que los astros o los poderes de la naturaleza pueden influir y dirigir mi vida no se ha hallado en ti dice Dios quien traiga y colgando en el cuello géminis piscis virgo tauro leo porque son símbolos de la astrología y la astrología es condenada por Dios como algo que pertenece a las ciencias del ocultismo y no la confundas con la astronomía no confunda la gimnasia con la magnesia una cosa es astrología creer que los astros me van a dirigir y voy a consultar mis horóscopos y otra cosa es la astronomía que es el estudio del movimiento y la posición de los astros en relación a la física son dos cosas enteramente diferentes la astrología es satánica y las personas que consultan sus horóscopos están consultando a los demonios enseguida tenemos la palabra sortílego esta palabra es nahash en el hebreo nahash y significa controlar a otra persona por hechizos o encantamientos controlar a una persona por hechizos o encantamientos no se ha hallado entre nosotros ninguna mujer que le dé dolores se van a marchitar el muertito no está ahí ni tampoco el alma del difunto está ahí ni tampoco se van a comer la comida entonces todas estas costumbres paganas tienen una raíz y se ha convertido repito en muchos países como una festividad o como parte de nuestra propia cultura sin embargo cuando un ser humano viene a la conversión cuando un ser humano se convierte como niño cuando un ser humano se convierte a jesucristo jesucristo entra a nuestra vida mediante el espíritu santo con un propósito específico después de pagar por nuestros pecados y el propósito es guiarnos a toda la verdad y jesús dijo cuando vosotros conociese la verdad la verdad os hará libres los cristianos pues tenemos la revelación de dios en las sagradas escrituras acerca de las cosas que debemos de practicar las cosas que debemos de sacar de nuestra vida aunque nuestros queridos papás y abuelitos nos hayan enseñado no necesariamente significa que las costumbres de mi padre que me fueron transmitidas a mí o de mis abuelos hayan sido aceptables y agradables a los ojos de nuestro padre celestial ahora lo más importante para nosotros es buscar qué cosa le agrada a nuestro padre celestial y si alguna cosa que me fue transmitida alguna filosofía alguna ideología alguna parte de mis festivales que celebramos en cualquier país van en contra de las enseñanzas de mi padre celestial yo debo decidir a qué amo quiero obedecer qué con los disfraces de halloween relacionados con el paganismo puesto que el halloween como estamos descubriendo tiene su origen en el paganismo y en la brujería de los celtas es lógico que podamos nosotros descubrir detrás de los disfraces del halloween de que los disfrazan a los niños los disfrazan de brujos los disfrazan de brujas con escobas con arañas con máscaras de monstruos etcétera etcétera porque porque esto era lo que los chamanes o los brujos hacían se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse a través de un ratón un murciélago o una bruja la vida que ellos habían perdido en las almas errantes y las cuales podrían ser sacadas del purgatorio para que pudieran ellas descansar eternamente el halloween no fue practicado en la historia americana ni tampoco es una fiesta americana comenzó a ser celebrado hasta fines del siglo 20 perdón a principios del siglo 20 y fue iniciado como una fiesta en irlanda del norte en irlanda del norte hasta que miles de irlandeses emigraron a los estados unidos de norte américa y trajeron la tradición de la fiesta del halloween a eeuu hasta cierto grado pues el halloween es moderno es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos en el festival de los sacerdotes druidas de los celtas irlanda es el único país en el mundo actualmente donde el halloween es una fiesta nacional los disfraces y las máscaras del halloween tienen su origen en los chamanes en los brujos los cuales repito cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras con el mundo de los espíritus el disfraz puede absorber según los brujos el poder del animal que lleven el disfraz o el representado en la máscara así que el que se disfrazaba de brujo un espíritu de brujería lo poseía el que se disfrazaba de frankenstein frankenstein lo poseía el que se disfrazaba de duende o de murciélago ese animal era el que poseía a esa persona así pues los disfraces del halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas celtas que participaban en las ceremonias disfrazados con pieles y máscaras de diferentes animales para obtener la fuerza y el poder y el espíritu de ese animal pero nosotros hemos oído en el halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama trick or treat y tocan las puertas de las casas y aquí dicen truco o treta de donde viene ese trick or treat en inglés o truco o treta que todos los niños en el halloween usan al tocar las puertas de las casas esta palabra significa o me regalas o te engaño estas palabras están relacionadas con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche del halloween por ejemplo si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus entonces los espíritus engañaban de ahí viene la palabra trick que significa engañar a los vivos y hacían que les sucedieran cosas malas los druidas creían que si los dioses o los espíritus no eran aplacados con comida o no se les regalaba comida entonces buscarían venganza contra ellos entonces llegan los niños a las casas y dicen o me das un regalo o te engaño fíjense nada más si nuestros hijos van a participar de esto y los niños estoy seguro que la mayor parte de ellos ni siquiera los papás saben qué significan esas palabras trick or treat pero eso es exactamente lo que significa o me das un regalo o te engaño y de ahí la costumbre que cuando la gente no les da dulces te ponchan las llantas de tu carro te avientan ratones ahí a tu jardín te avientan arañas te avientan huevos te avientan jitomates o hacen algún algún mal porque o si no me das un regalo me vengo contra ti esto es exactamente lo que hacen los niños en el halloween de qué manera se podía relacionar el halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio durante la edad media la iglesia romana hizo el primero de noviembre el día de todos los santos y el día 2 de noviembre el día de todos los muertos o de todos las almas en pena el día de todos los muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio el día 13 de mayo del año 609 después de jesucristo el papa bonifacio cuarto dedicó el panteón romano a la virgen maría y a todos los santos mártires y en el año 835 después de cristo el papa gregorio cuarto transfiere esta festividad de todos los santos al día primero de noviembre y le extiende a todos los mártires del purgatorio así pues el primero de noviembre día de los santos y día después del halloween se convierte en el día dedicado por la iglesia romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan que andan en pena y que al llevarle regalos comida o flores dulces o calaveritas a los panteones harán que las almas que estén en pena puedan descansar y salir más pronto del purgatorio el día 2 de noviembre fue el día que se decretó oficial para orar por las almas de los muertos santos de dios que dice la biblia al respecto bueno dice en hebreos 9 27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio de acuerdo a la enseñanza de las sagradas escrituras damas y caballeros cuando una persona muere y dios quiere que tú sepas esto cuando tú vayas a morir o cuando tu esposo murió o algún familiar tuyo murió en ese momento su cuerpo se queda ahí en la tumba se lo comen los gusanos no importa que lo cremen podemos cremar a los muertos los cristianos claro que lo podemos hacer es más te vas a ahorrar todo el mercantilismo de los funerales y la capilla ardiente y el lloriqueo de 50 personas ahí que llegan lo siento lo siento y que ni lo sienten tampoco pero verdad es la costumbre no importa que nos cremen porque de todas maneras se va a volver en polvo nuestro cuerpo o no importa que nos entierren normalmente en ese momento tu cuerpo se deshace se convierte al polvo la biblia dice en génesis porque somos polvo físicamente y nuestro cuerpo regresa al polvo de donde dios formó la primer pareja humana pero que pasa con el alma y con el espíritu que todos traemos dentro de nuestro ser la biblia dice claramente vayamos a génesis capítulo 35 lo hacha al esposo que le dé hierbas posimas mágicas cualquier persona que trate de usar hierbas o cualquier otra cosa para meter brujería a otra persona o para arrastrar a otra persona o para desearle mal a una persona la biblia le llama sortílego luego tenemos la palabra hechicero la palabra hechicero la palabra hebrea kashap con k kash k-a-s-h-a-p de papá kashap y significa murmurar cantos mágicos para atraer espíritus hace poco que vino este señor del medio oriente verdad el Dalai Lama se juntaron bueno brujos chamanes y tú podías oír cuánta gente cuántos chamanes estaban haciendo esto cuando tú oigas así ese Hare Krishna chamanes brujos etcétera etcétera están invocando a través de la murmuración o de los cantos mágicos invocando y llamando a los demonios no se ha hallado entre el pueblo de Dios nadie que practique estas cosas luego tenemos la palabra encantador esta palabra es la palabra hebrea chever como suena con b chica chever c-h-e-b-e-r que significa lanzar brujería aquí entra el vudú tratar de lastimar a alguien a través de la brujería esto es la palabra encantador y finalmente la palabra adivino que es la palabra hebrea o b de Víctor of nada más así of y es el medium o las personas que invocan a los espíritus para comunicarse con los vivos en las sesiones espiritistas dice el versículo 12 porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones de delante de ti Dios sacó a los cananeos de la tierra de Canán por causa de que estaban sumidos en las ciencias ocultas de donde nos saca Dios nos saca Dios de todo estos paganismo de todas estas brujerías de todas estas prácticas de que el café turco que la bola de cristal que la necromancia que doblar cucharitas con la fuerza de la mente que la telepatía que el hipnotismo todas estas prácticas pertenecen a las ciencias ocultas y Dios quiere que tengamos la parabólica abierta levantada para que ya discernamos entre el bien y entre el mal para que sepamos que eso no le agrada a Dios y que eso si le agrada a Dios el cristiano no puede mezclar y tener una ensalada un chorizo ahí de paganismo con brujería y con cristianismo eres o no eres hijo e hija de Dios y esta es la razón por la cual Dios te va a defender porque yo honro a los que me honran dice el Señor vean ustedes en Jeremías 10 versículo 2 Jeremías 10 versículo 2 así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman en la tercera carta de Juan antes de Apocalipsis el apóstol dice en el versículo 11 amados no imitéis lo malo sino lo bueno no es la participación del Halloween una imitación no es seguir esta fiesta participar como dice el dicho tanto mata peca el que mata la vaca como el que estira la pata no es tu pura presencia y ahí voy a disfrazar a mi hijo de brujilla al otro chiquito con cara de murciélago y al otro le pega una telaraña en la espalda y en la escuela ahorita ya en la mayor parte de las escuelas nos están pidiendo que mandemos a nuestros hijos y que celebremos esta fiesta y nosotros como ustedes tenemos que llegar y saber una cosa en primer lugar legalmente no se nos puede obligar a eso porque no forma parte oficial de un programa de educación pública en segundo lugar tienes tú que ir a tu escuela o de plano no mandar a tus hijos ese día o hablar con los maestros somos cristianos y no creemos en la fiesta del halloween para que no entres y déjale esta conferencia que estamos y le regalo esto para que la oiga bien el día del halloween que le van a poner cero a mi hijo que le pongan cero mejor que le pongan cero aquí abajo y no cero ahí arriba en el libro de los efesios capítulo 5 le estoy dando muchas armas amados santos efesios capítulo 5 dice la biblia efesios 5 versículo 6 al 7 nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos versículos del 11 al 13 y no participéis más claro no puede estar en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo y que dijo Cristo en Mateo 5 vosotros sois la luz del mundo si alguien en tu escuela con tus hijos si alguien a las maestras les va a abrir los ojos eres tú y yo que somos hijos del altísimo a tu familia a quien les va a abrir los ojos para que nos envió Dios para perdonar los pecados y nos al cielo nos envió un mundo donde viene a predicar la libertad a los cautivos a sanar las heridas de los quebrantados a quitarle las vendas a los ciegos y la Biblia dice en Isaías que un velo cubre la mente de los seres humanos por eso hacen lo que hacen y lo hacíamos nosotros también en la ignorancia de nuestro corazón pero ahora somos hijos de luz no regresemos otra vez a practicar las obras de las tinieblas en Romanos 12 9 dice el apóstol Pablo aborreced aborreced lo malo aborreced lo malo seguir lo bueno en tercer lugar no podemos nosotros enviar a nuestros hijos a mezclarse con niños disfrazados de brujas de diablos de duendes y de animales sin creer que no les va a dañar segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 en adelante segunda de Corintios 6 del 14 en adelante no os unáis en yugo desigual con los incrédulos que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial imagínense nada más se junta un grupo verdad de espíritus malignos y mandamos a nuestros hijos a que vayan a acompañar a estos espíritus malignos que se encuentran detrás en el mundo de las tinieblas y creemos que a nuestros hijos no les va a afectar tú crees sinceramente que es un juego esto esto hay que tomarlo demasiado demasiado en serio cuando nuestros nuestros hijos nos pregunten por qué estaban sus amiguitos disfrazados de esa manera y que te pregunten de dónde se originaron esas prácticas serás sincero en contestarle que tienen su origen en el diablo y que te pregunte a tu hijito entonces por qué me disfrazaste de brujilda dicen primero de Juan 1 5 al 6 Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él la historia del ocultismo del satanismo de la brujería nos enseñan y aquí quiero terminar que Satanás odia escúchenme Satanás odia con odio jarocho a las mujeres y a los niños principalmente segunda de reyes capítulo 16 segunda de reyes 16 versículo 3 y vamos a terminar sabiendo por qué tanto odio de Satanás a la mujer y a los niños por eso de ahí las palabras tan solemnes de Jesús que el que tropiece a un niño el que arruine la vida de un niño por su mal testimonio o por una conducta nociva pierde el derecho a vivir que tremendo pierde el derecho a vivir esta persona o sea que es algo terrible a los ojos de Dios en segunda de reyes 16 versículo 3 génesis capítulo 35 y veamos dos palabras en el hebreo que nos demuestran la diferencia entre el alma y entre el espíritu desgraciadamente se ha dado una enseñanza que se llama dicotomía o sea que solamente el alma y el espíritu es lo mismo y que somos alma y espíritu y cuerpo pero la biblia enseña lo contrario somos espíritu tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo gloria a Dios por la biblia que haríamos imaginan ustedes si no tuviéramos la biblia quien podría decirnos verdad que lo que estamos haciendo está bien que está mal quien tiene realmente la verdad los druidas los celtas los marxistas los hindúes el Dalai Lama Mahatma Gandhi Confucio Hare Krishna quien entre todos nos puede decir realmente la verdad si no tuviéramos la biblia jamás podríamos haber conocido la verdad en Génesis 35 dice el versículo 18 y aconteció que al salirsele el nepesh apúntalo ahí el alma en el hebreo es nepesh se pronuncia nepej la ch en hebreo se pronuncia como j nepesh murió vemos pues que cuando muere Benoni o Benjamín algo se le sale y la biblia le llama alma que en el hebreo es nepesh versículo 29 y exhaló Isaac el ruaj se tradujo espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos la biblia nos dice que al morir dos cosas se salen de nuestro cuerpo cuántos de ustedes no levanten la mano pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias que se llama desdoblars yo la tuve hace aproximadamente como ocho meses o un año yo no estaba me estaba durmiendo eran como las diez y media once de la noche y literalmente así sentí que me salía de mi cuerpo y esta experiencia de que despegas y dejas tu cuerpo abajo y lo ves la han tenido miles de personas en el mundo principalmente en los hospitales aquellos que se encuentran en agonía que se han visto y han dicho yo vi en el quirófano mi cuerpo y cuando se le cayeron el bisturí al suelo del médico y te puedo decir el nombre de la enfermera que nunca sé ni cómo se llamaba pero yo lo vi cuando estaba desdoblado mi cuerpo pero estas experiencias que se llaman desdoblamientos han sido experimentadas por millones de seres humanos Dios ha permitido que muchos experimentemos esto para que nos demos cuenta que cuando nosotros morimos no vamos a sentir absolutamente nada nos despegamos de nuestro cuerpo y seguimos vivos seguimos vivos entre los vivos pero el lugar de destino solamente es o hacia arriba o hacia abajo en el infierno no existe tal cosa como un término neutral llamado el purgatorio porque no está en la biblia el purgatorio está establecido que moramos una sola vez e inmediatamente se dicta sentencia o te vas al centro de la tierra donde se encuentra el infierno tu alma y tu espíritu se bajan al centro de la tierra tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te esperas en el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos capítulo 5 de san juan capítulo 11 y 1 corintios capítulo 15 acabando esta conferencia voy a hablar de eso de la resurrección de los muertos y cómo será nuestro cuerpo en el otro servicio pero cuando tú mueres tu cuerpo y tu alma se van al centro de la tierra y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de cristo en la cruz del calvario tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de dios apocalipsis 6 segundo de corintios capítulo 5 ausentes del cuerpo presentes en el señor y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de dios y decían a gran voz hasta cuando señor justo dios y verdadero venga nuestra sangre de los que moran en la tierra la biblia nos habla de las almas que están ya ahorita en la presencia de dios esperándonos y diciéndonos apúrense nosotros aquí luchamos y la ambulancia y metenle electroshock y queremos que la gente se siga aquí en este mundo verdad por el instinto de sobrevivencia que tenemos pero la biblia nos revela en filipenses 1 que para los cristianos el morir es ganancia yo recuerdo cuando tuve esta experiencia que me estaba desdoblando en ese momento no piensas que la renta que la creador que la letra del coche que las los cabritos que hay en la iglesia los lobos que hay en la iglesia que los problemas del mundo que los partidos políticos en ese momento se acabó todo 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 absolutamente todo ningún problema familiar ningún lloriqueo nada absolutamente y solo queda enfrentarte delante del creador de los espíritus como tu juez o como tu salvador ya no hay ninguna oportunidad en el momento que morimos está establecido que muramos una sola vez no hay reencarnación la biblia contradice toda esta enseñanza de las filosofías orientales todos los saben ustedes que los budistas no le oran a Buda el Dalai Lama tampoco le ora a Buda porque ellos no creen ni en el pecado ni en el infierno ni en el cielo ni en la vida después de la vida creen que ahí acaba todo por eso el budismo y el Dalai Lama son ateos es una religión atea increíble no creen en ningún dios ni en la vida después de esta vida así que no le tienen a quien rezar los budistas solamente hacen invocaciones y cantos para atraer espíritus pero estas enseñanzas son importantes porque la biblia nos revela que no hay después de la muerte otra oportunidad aunque te recen 50 rosarios nadie te saca del pozo del infierno ni nadie te baja del cielo tampoco así que a los muertos la biblia nos manda jamás elevar ninguna oración porque donde estén ya están sentenciados o ya están glorificados en la presencia de dios así que no se nos manda ni existen en la biblia oraciones para los muertos ahora que relación existe tan profunda entre el halloween y la brujería y las ciencias ocultas aun cuando el halloween se practica y se enseña actualmente y vean ustedes como se practica es increíble esto por los niños y con una inocencia verdad en las escuelas ahí donde vivimos nosotros ahí en Toluca verdad en todas las puertas de las casas y hay telarañas hay brujas ahí está tu madrina ahí está quien se bueno ahí están que barbaridad verdad la biblia nos revela lo que realmente está detrás de todo esto es algo mucho más serio que lo que la gente comúnmente piensa y cree toda la opinión de la gente es hay que exagerados hay que fanáticos sin embargo te expresas de esta manera porque no tienes la luz todavía de Jesucristo pero cuando te resplandezca la luz del evangelio en tu corazón vas a comenzar a distinguir entre la luz y entre las tinieblas porque Dios no quiere que le llamemos a las tinieblas luz cuando son tinieblas es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas involucradas en la fiesta del Halloween como encantamientos disfraces de animales monstruos brujas arañas murciélagos diablos telarañas todo lo relacionado con el mundo de Satanás en la Biblia Halloween también es el día en que muchos niños practican la tabla Ouija para intentar entrar en contacto con los espíritus y el más allá y que algún espíritu les conteste sus preguntas sin embargo la tabla Ouija niños que me escuchan jóvenes no es ningún pasatiempo inocente porque puede llevarlos a consecuencias demasiado serias como enfermedades mentales o posesiones demoníacas por ejemplo en la ciudad de Nueva Orleans el Halloween se practica juntamente con el vudú que es la brujería que se nació en Haití donde los brujos toman un mono o un muñeco y le clavan alfileres y si alguna persona llega al brujo del vudú y le dice quiero que me mates a Pancho Pantera agarran un muñequito le clavan los alfileres y entonces dicen Pancho Pantera estás bajo maldición en ese momento la Biblia nos dice que se ponen en acción movimientos y fuerzas demoníacas reales claro que hay brujos charlatanes y hay brujos muy buenos días en esta mañana traemos a todos ustedes una conferencia especial a través de la televisión cristiana titulada el Halloween la fiesta de la brujería en el capítulo 18 del evangelio de Mateo el Señor Jesucristo nos da una de las revelaciones más asombrosas penetrantes y profundas acerca del reino de los cielos y dicen aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis no entras al reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar Jesucristo dice en otras palabras en este último versículo que cualquier ser humano que haga tropezar a un niño la palabra tropezar es en el griego escandalizo que significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo Jesús dice que cualquier ser humano que arruine la vida de un niño con una mala conducta o con un ejemplo nocivo ha perdido el derecho de seguir viviendo en el año 835 después de Cristo en el siglo 8 después de Cristo el Papa Gregorio IV designó el día primero de noviembre como el día de todos los santos esta palabra todos los santos es la palabra hollow que es un término antiguo del inglés para definir lo que es el santo o los santos y la palabra in es una abreviatura de la palabra even en inglés entonces la palabra hollow es santos y even es una abreviatura de en que significa la víspera en inglés entonces la palabra hollow in significa la víspera de todos los santos la tarde anterior a este día el 31 de octubre que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos de ahí se derivó el nombre de halloween mucho antes de que la iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos donde se celebraba o donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena por lo cual se va a los panteones el 1 y el 2 de noviembre seguidos del halloween para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena y que si no se las llevan estos muertos se van a vengar de los vivos en la historia de la iglesia el halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas quienes fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que emigraron del Asia a Francia y a Inglaterra llamados en la historia los celtas los celtas fueron pues repito el primer pueblo que vino de Asia a establecerse en Europa y de ahí la grande similaridad entre la religión de los druidas que eran los sacerdotes de los celtas y el hinduismo vamos en esta noche a comenzar a ligar cabos y a unir los eslabones para que podamos tener un cuadro perfecto y exacto porque todas las ideas todas las fiestas todas las filosofías tienen forzosamente que tener una raíz así como en el hinduismo los celtas también creían en la reencarnación especialmente en la transmigración del alma que enseña que los seres humanos pueden otra vez renacer en animales los celtas vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las islas británicas y estuvieron involucrados en la brujería en las ciencias ocultas en la magia en la astrología en las comunicaciones con los espíritus y en la adoración de la naturaleza adoraban los árboles el mismo término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble de manera interesante el 90% de las apariciones ustedes de una película que se llamó donde había unos círculos que parece que los extraterrestres los habían hecho una perdón señales esta película fue atraída precisamente porque comenzaron a aparecer en Inglaterra y en Irlanda círculos en las cosechas por todos lados que se encuentran y no es coincidencia en la proximidad geográfica de las antiguas ruinas de los druidas llamados Stonehenge y ahí precisamente aparecieron estos círculos cerca de donde estaban establecidos en las islas británicas los sacerdotes druidas actualmente estos círculos en las cosechas se consideran de origen sobrenatural de ahí la razón por la cual hicieron la película titulada señales los celtas adoraban al señor de la muerte especialmente el día 31 de octubre a esta fiesta que celebraban el 31 de octubre le llamaron la fiesta de invierno de Samaín que ofrecían sacrificios humanos con los niños con los niños creían también que descendían del dios dis el cual fue el dios romano de la muerte los celtas y los sacerdotes druidas comenzaron entonces el año nuevo el primero de noviembre que marcaba el inicio del invierno comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre el día anterior al año nuevo y el último día del año el señor de la muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales entonces el señor de la muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el año próximo las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez las almas de los condenados reencarnaban en animales los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podía aliviarse con el purgatorio con oraciones a los muertos con sacrificios o con regalos al señor de la muerte muchos festivales alrededor del mundo comenzaron a contagiarse y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que le llaman el joli los indios heroqueos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en méxico tenemos el 2 de noviembre como el día de los muertos donde la gente va a los pantiones a llevarle a sus difuntos comida regalos dulces calaveritas y diversos regalos una vez yo le preguntaba a una señora que cuál era la razón por la cual le llevaba flores a sus muertos al panteón y otra señora le llevaba una olla de mole entonces esta señora llegaba al panteón con su ramo de flores grandísimo y se encontró a la india maría ahí en el panteón con la olla de mole y le dice la señora richeliu a la india maría india bruta quien crees que se va a comer ese mole y le contesta a la india maría sus muertitos cuando vengan a recoger sus flores entonces tanto los que le llevan comida a los muertos como los que le llevan flores a los muertos los dos las dos tipos de seres humanos están actuando simplemente en ignorancia porque las flores